de la población dominicana. Iniciamos esta emisión con buenas noticias, por lo menos para la mayoría de la población dominicana. Los combustibles experimentaron una rebaja de precios para la semana del 10 al 16 de noviembre de 2018, siendo la más alta la gasolina regular que cayó cinco pesos. La premium cuatro con noventa, el gas licuado de petróleo tres pesos. Una resolución del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME se establece que la gasolina premium costará dos treinta con diez, la regular doscientos dieciocho con treinta, el gasoil óptimo dos ciento cinco con noventa, mientras que el regular ciento noventa y tres con noventa. El GLP baja también ciento dieciséis con cuarenta, será su nuevo precio y el gas natural se mantiene en veintiocho con noventa y siete. ¡Gracias! ¡Gracias! La noticia del momento, reacciones en torno a el tema de este Radamés Camacho, que es el presidente de la Cámara de Diputados y esta noticia de la Cámara de Diputados. Esta transparencia que él debe de tener en torno a sus bienes, pues resulta que los voceros de diferentes partidos políticos creen que tras la declaración jurada de patrimonio del presidente de la Cámara de Diputados, la cual creció un ciento cincuenta por ciento en ocho años, pues es a la Cámara de Cuentas que corresponde aclarar si hay irregularidad o no con lo declarado y la vida laboral del diputado. Cuando Santo Castro está con nosotros, pudiera decirse que entre bomberos no se pisa en la manguera. Buenas tardes, Santo. Buenas tardes, así es. Es que ya ha sido noticia desde el inicio de la semana, producto del pedimento que hizo Participación Ciudadana de que el funcionario renunciara a esa posición por unas declaraciones que emitió cuando se le preguntaba de que si ya había hecho su declaración jurada de patrimonio. Y ayer el presidente de la Cámara aclaró, sí, yo ya hice mi declaración a tiempo. Ustedes vieron todo eso ayer, sin embargo, hoy ha relucido lo que ya es la gran cantidad de su patrimonio que ha declarado. Son 70.7 millones de pesos que ha declarado ante la Cámara de Cuentas y eso ha provocado realmente reacciones en diferentes sectores de la sociedad. Hoy hablamos con esos voceros y esta fue la impresión con relación a esa declaración del presidente Camacho. Un hombre que ha ejercido funciones públicas durante muchos años, pero también conocemos de su trayectoria de inversiones agropecuarias. No sé si coincide con la realidad, pero eso debería determinarlo cualquier parte que quiera investigar. Bueno, lo que pasa es que otros tienen otras entradas que yo no tengo. Yo no puedo, no cuestiono los... Usted tiene 30 años aquí en el Congreso. 32. 32. Pero yo no cuestiono lo que tenga nadie. Habría que ver con la Cámara de Cuentas, pero nosotros estamos creyendo en la declaración jurada que hizo el presidente y que declaró el presidente y que nos lo manifestó a nosotros en el día de ayer. Bueno, ya lo importante es que el presidente Camacho hizo su declaración y es como dicen estos bolseros, ya queda de parte de la Cámara de Cuentas si entienden que puede haber algún tipo de irregularidad o que no se relacione una cosa con la otra, con lo que ha sido su función de su vida laboral y con este patrimonio que ha sido declarado. Ya eso es cuestión de que las entidades que están a cargo de eso, de fiscalizar, como es la Cámara de Cuentas, pues, que adelanten si es que hay que hacerlo. Verdad que sí. Y mira, que para esta época del año, generalmente, Santos, siempre hay como cierto revuelo en torno a este tema de la declaración jurada. Preguntarte, porque seguro las personas en sus hogares tienen esa duda. ¿Esa declaración se hace anualmente o se hace al entrar una gestión nueva, al salir? Al entrar en una función, en el caso de los legisladores, cuando es por cuatro años, el periodo, cuando vaya a comenzar, pues, tiene que hacer su declaración. Y también la ley 311-14 es bien clara al destacar, como ayer lo estábamos mencionando, de quiénes tienen el derecho de hacer la declaración cuando es designado en una función. Entonces, sería, por ejemplo, Radamés. En este caso, Camacho tenía que hacerla cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados. Ah, exacto. Entonces, en este mismo año, pero debió hacerlo también cuando asumió como diputado en este periodo, 2016. Sí, y en el 2010 fue la última que él hizo, según relata la misma Cámara de Cuentas, que él hizo fue de 28 millones y un tanto. Ahora, pues, de 70. Y es por eso que se hace el cuestionamiento de que en ocho años ha crecido su patrimonio en un 150%. Y que se tome en cuenta ahí, verificar cuáles son sus ingresos, digamos cuánto gana en la Cámara de Diputados, en negocios alternos, si recibe. Tiene un salario de 204 mil pesos, tiene 40 mil de representación, más 75 mil de dieta. Eso es lo que él, defenga en esa parte. Pero recordar que Camacho viene en una función pública también de otras entidades. Ha sido presidente del gremio de los profesores. Ese ha sido su ámbito. Además de que es un hombre agricultor. Sí, porque hay que verificar cuánto le ha dejado su empresa si es equivalente el ingreso que él ha recibido de estas empresas que él posee. Y su patrimonio actual para uno entonces hacer, ¿verdad? Yo, como no soy matemático, yo creo que soy periodista. Bueno, entonces la Cámara de Cuentas tendrá... ¿Qué tira ese numerito? Que tiren los números. Que tiren los números y que nos deje aclarado la población. ¿Sabes por qué es muy delicado, santo? Porque cuando ponen en entredicho a una persona en una posición de servidor público, como lo es un diputado, como es un presidente de una Cámara de Diputados, evidentemente uno se siente muy cuestionado. Sin embargo, yo creo que lejos de que las personas sientan un rechazo ante este tipo de solicitudes por parte de la ciudadanía o medios de comunicación, lo deben de bien recibir y decir, mira, es este el patrimonio que tengo, pero vamos a transparentarlo, déjenme ofrecer los números que yo manejo, los números del dinero que yo he ido recibiendo, para dejar claro. Y si se trata de un rumor, si se trata de una persona que desea hacerle daño, si se trata de algo mal fundamentado, lo mejor y lo más sano es aclararlo. Dejarlo todo claro. Dejarlo todo claro. Y si usted no teme nada, no debe nada. Dice por ahí que el que no tiene hecha, no tiene sus... El que nada debe, nada teme. Entonces aclarar esta situación, miren, estos son mis bienes, esto es lo que yo gano, estos son los ingresos que he recibido, para ponerle la tapa al pomo y dejar ese tema a un lado. Y por eso existen estas entidades fiscalizadoras del Estado, ahí está, esa es la Cámara de Cuentos. También el propio Congreso, esa es una de sus funciones, fiscalizar, además de representar y de legislar, esa es otra función del legislador. Claro, entonces vamos a ponernos todos serios en torno a esto y vamos a verificar. Pero seguro que la Cámara de Cuentos va a tomar este tema y que va a dar seguimiento y va a dejar claro esos numeritos verdes, esos numeritos rojos. Y no solamente como Camacho, porque hay otros que no lo han hecho. Yo creo que debería de ser Camacho la punta de lanza para arrancar. Yo creo que no lo había hecho supuestamente, pero él dijo que sí, pero hay otros que no. Vamos a verlo a todos, vamos a verlo a todos y que se diga si realmente ha sido bien lograda estas fortunas, porque estamos hablando de millones y millones de pesos en un país que es mayormente de escasos recursos. Así que la gente quiere tener la tranquilidad de que la persona que lo está representando está manejando con claridad el dinero que recibe y que lo está haciendo de la mejor manera, con la dignidad y la pulpitud que amerita. Muchísimas gracias, Santo Castro. Ahora la Navidad se siente no solamente en Antena Noticia 7, hay aires navideños también en el Palacio Nacional, donde se observa un enorme arbolito y otros adornos típicos de la época colocados en una estructura y las puertas de las oficinas de los funcionarios y otros empleados públicos que trabajan en la Casa de Gobierno. Un bonito pesebre en la entrada general del Palacio, elementos decorativos en las escalinatas que dirigen hacia la tercera planta con parte de los detalles navideños. Estos son partes de los detalles navideños que llaman la atención a quienes visitan las instalaciones de gobierno. En cuanto a la parte exterior, se muestran avances de la decoración navideña que se espera que en pocas semanas sean concluidos estos trabajos para el encendido oficial que cada año encabeza la Presidencia de la República. Y para este fin de semana, ¿usted planea ir para la playa? ¿Se va a ir para un rígito? Es bueno que usted sepa cómo va a estar el estado del tiempo. Y nuestro compañero Rodney Heredia está en la Oficina Nacional de Meteorología y nos detalla. Muy buenas tardes, Rodney. Llevamos paraguas, lloverá. Muy buenas tardes. En este momento me encuentro en la División de Pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología en donde nos adelantan que se esperan lluvias en estas horas de la tarde. Para que nos amplie esta información, tenemos al meteorólogo Rafael Cabrera. Muy buenas tardes y gracias. Las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional permanecen todavía bajo la incidencia de una vaguada que estará provocando aguaceros con tormentas eléctricas en gran parte del país, aunque esperamos que estas lluvias sean de forma aislada. Es decir, que tendremos aguaceros en las regiones noreste, sureste, en la cordillera central y también en la parte norte de la zona fronteriza. Estos aguaceros esperamos también que sean de corto tiempo, de manera que no serán aguaceros prolongados, sino que cualquier actividad se puede realizar especialmente en las primeras horas de la tarde. Ya después de las primeras horas de la noche, retorna también la estabilidad y las lluvias disminuyen para la noche. Durante el fin de semana continuaremos con este patrón de lluvias de forma aislada. Algunos aguaceros en algunos pueblos estarán ocurriendo tronadas aisladas y algunas tormentas eléctricas. Pero esperamos que ese será el patrón que va a predominar durante este fin de semana. Aislados aguaceros en cuanto a las condiciones marítimas se encuentran normales en todo el perímetro costero del país, de manera que se pueden realizar las actividades sin ninguna restricción. Temperaturas agradables para la noche y primeras horas de la mañana. Así están las condiciones del tiempo. Bueno, ahí tienen entonces las informaciones del tiempo, sobre todo para este fin de semana. Retorno con ustedes. Muchas gracias, Ronnie. O sea, que más que para la playa, una jarabacoa, un constanza, si quiere aprovechar este frío ya propio de esta época otoño-invierno. Que es tan rico. Ahora, señores, hablemos de otras informaciones que veremos, por supuesto, más adelante. El presidente de los Estados Unidos retiró la credencial de un reportero de la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se dijeron? ¿Y por qué tomó el mandatario esta decisión? Le diremos cuando regresemos. Más piense usted el momento difícil que pasa una madre cuando recibe una llamada a teléfono y que le dicen que su hija ha sido asesinada. Ahora, compartiremos estas desgarradoras imágenes del momento en que una diputada tuvo que hacer frente a una situación de esta categoría. Y ahora hablamos de los 12 años que tiene una señora sirviendo en la educación de los niños de escasos recursos del sector Los Ríos en el Distrito Nacional. Joana Baez estuvo dialogando con ella y nos cuenta su historia. Todo el que tenga la disponibilidad de poder hacerlo, que me ayude con alimentos, o tenes, ropa, cositas así para ellos, porque bastantemente ellos la necesitan. Desde el 2006 se dedica a la enseñanza de los niños entre edades de un año hasta los nueve en el barrio La Esperanza 1. Para poder continuar haciendo su obra, Juana María Linares Alcántara de 66 años solicita colaboración. El objetivo principal de este hogar, ¿cuál es? Ahora, hace un promedio de seis meses que lo convertí en una fundación de niños. El objetivo principal de este objetivo de yo tener a estos niños aquí, porque son niños de escasos recursos, que los padres verdaderamente son pobremente, como quien dice, porque todos somos pobres, pero hay uno más que otro. Esas son estas clases de niños que yo tengo aquí. Y el objetivo principal para mí es que yo quisiera que todo el que tenga la posibilidad de ayudarme, que me ayude, para que a estos niños nunca me les falten los alimentos, porque a veces cadejo de eso, de la falta de alimentos para ellos, y entonces eso me preocupa y me hace sentir muy mal. ¿De estos niños los recibe a qué? ¿A partir de qué hora están aquí en el hogar? Si son todos los días, ¿de qué lugares llegan? Todos los días. Yo los recibo todos los días de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde. Hay partes que son de aquí mismo, de esta área de La Esperanza 1, partes son del barrio Cuba, hay tres que son de allá de la 800, y así sucesivamente de distintos barrios, porque es una fundación sin fines de lucro. ¿Qué le ofrece usted a los niños? Mira, yo le ofrezco aquí primero, cuando los recibimos, todos los días tienen que estar aquí a las ocho menos diez. Cuando llegan, hacemos una oración, primero a Dios, dale las gracias por darnos el día más de vida. Después de la oración, cantamos el hilo nacional. Y desde que cantamos el hilo nacional, seguidamente arrancamos a ponerle clase, porque también le damos clase, también le educamos. En todos los sentidos lo educamos, bíblicamente, religiosamente, le enseñamos a leer y a escribir, le damos la clase normal. ¿Y qué le motivó a usted fundar este hogar? Mira, yo fundé esto, y voy a volver un poquito atrás. En el 2006, yo andaba haciendo el censo en el sector para presidir la Junta de Vecinos, porque yo fui presidenta de la Junta de Vecinos ocho años. Y cuando yo andaba en el sector haciendo el censo para la Junta de Vecinos, había muchos niños que yo veía que ya estaban en edad de estar recibiendo clases y no estaban en la escuela. Y yo le decía a la mamá, oye, ¿por qué tú no apuntes a niños en la escuela? Ay, no, doña Juana, pero yo no puedo llevar a ese niño para la escuela, porque yo no lo puedo ir a buscar y ir a llevarlo. Y no lo voy a mandar para la calle para que me lo mate un carro, porque aquí en todas las escuelas, para poder mandar a un niño, hay que pagar un transporte. Y doña Juana ha recibido diferentes reconocimientos como líder comunitaria. Uno de ellos es este que vemos aquí, por parte de la Vicepresidencia de la República Dominicana, como Premio Voluntariado Solidario fue reconocida. Además, doña Juana, vemos más aquí. Este fue la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos de la Yucca, de Barrio de la Yucca, me reconoció como por ser vicial, por los trabajos que yo hago, nada más no en mi comunidad, solo en distintas comunidades. Exactamente. También aquí, ahí está un curso que hice en la Fiscalía, en la Procuraduría, como mediadora de la Fiscalía, soy mediadora de la Fiscalía, pues soy de la Directiva de Voluntaria de la Fiscalía. Ahí también ese reconocimiento es de las comunidades semaní, que fue la gente que me hicieron esta obra. En los últimos años, doña Juana ha alfabetizado a casi 100 niños de la comunidad. Para colaborar con esta causa, puede llamar al 809-460-0478. Hablemos ahora de médicos especialistas del Hospital Docente Alejandro Cabral de San Juan. Pues podrán intercambiar entrenamientos en diferentes áreas en el Presbyterian Hospital de New York. La capacitación se logró tras diligencias de la diputada Lucía Medina, quien estuvo de visita en dicho centro hospitalario neoyorquino y logró esa facilidad. La medida que un profesional se especializa en una de las carreras de la medicina, es mucho más difícil que puedan trasladarse a provincias distantes por la remuneración que se le da. Nosotros tenemos también que trabajar dentro del marco de la política pública, el incentivo al médico para que se pueda salir de donde tiene mayor posibilidad de crecimiento económico para que pueda ir a esos pueblos. La legisladora realizó un recorrido por uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Nueva York. Seguro le ha pasado por lo menos una vez, sin temor a equivocarme, de que usted ha comido y como que usted dice, ay Dios, pero qué sueñito yo tengo, como que me le faltan fuerzas. Y más, si es un arroz con habichuela, uno frítico verde, un pollito. Y si trabaja. Y si trabaja, y después tiene que volver a la carga. Doctora Victoria de la Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Eso lo vemos a menudo, a menudo. Y incluso recuerda que al dominicano le gusta la fiesta. Claro. O sea que todavía el hábito se hace todavía más acentuado. De todos modos, las personas que comen por el nivel de grasa y del volumen, la cantidad, se conoce la mareada alcalina. Y es que, recuerda, el estómago va a producir mucho ácido clorhídrico para la digestión de los alimentos, pero todo tiene que ser en equilibrio. Así mismo se genera, se produce ese bicarbonato que va a mantener el equilibrio entre el ácido y la base. O sea, para que no haya esa acidez extrema, se crea el bicarbonato que hace, entonces, mitiga un poco la función y ayuda a la digestión. Entonces, ese proceso, para que haya ese equilibrio, se atribuye a que esa generación de estos es lo que produce el sueño. Pero también, voy un poquito más lejos, y es que toda la circulación está dispersa, ¿verdad? Tú tienes ahora mismo tu circulación tranquila, relajada, está todo... Pero inmediatamente comes. Esos vasos sanguíneos alrededor del estómago hacen, diría, prioridad a que hay algo que van a atender, ayudar a la digestión, el proceso, ¿verdad? Entonces, por eso, también hay otra, diríamos, descenso de esa circulación a nivel cerebral, a nivel de otros... Eso nos da ese sueñito. O sea, que no es que yo tengo algo dañado, doctora, no diga que me irían, que se come sus arrocitos y se me marea. No, hay personas que sí le puede hacer daño, el diabético, por ejemplo. Las personas que tienen ese exceso, puede ser que se vea afectado, aumentado y más trastornado también. Ha visto personas durmiendo en una silla que tienen que echar, como dicen, esa pavita para dormir ese poco. Pero lo importante es, entonces, disminuir la cantidad y la calidad, que no tenga tanta grasa, que si vas a trabajar, no abuses de comer esa gran cantidad de comida si vas a continuar trabajando. Si no, lo dejas un poco más tarde o tratar de tener el equilibrio, que siempre decimos, porque el exceso hace que te dé más sueño. Si vas manejando, también es una imprudencia, ¿verdad? Darte esa hartura y entonces, si no, descansar un poco y esperar a que pase ese proceso de digestión, que en realidad hay una actividad continua en tu cuerpo. O sea, hay una atención mayor a nivel del estómago de que todo el proceso está ahí enclavado, diríamos, tratando de digerir eso. Entonces, por eso puede también darte un poco de sueño. Ah, bueno, así que entonces, no, no es que tengo ningún problema. No, necesariamente, no, no, no. Exacto, que entonces... Es algo normal que puede suceder. Pero te digo, sobre todo los que abusan y los que tienen ese exceso de comida tan grande. Sí, porque la verdad es que aquí en República Dominicana nosotros comemos muy, muy fuerte, en términos de cantidad, también de sazones, de diversidad, de alimentos en el plato. Porque entonces usted sabe que es el arroz, pero le ponemos un ching de habichuela, y un espagueti, carne, por una torrejita. Entonces esa salsa, entonces ese frito, entonces ese aguacate. Ay, es que tan bueno, doctora. Entonces tú, la combinación es una bomba. Sí, es una bomba. Es una bomba, solamente el que está a dieta o que está controlado sabe cómo hacerlo, pero el que no, el diario vivir, se ve ese volumen de comida y es una imprudencia si usted maneja, si usted tiene cierta edad, porque puede subir la presión también. ¿Sabe la gente que se le ha pasado la parada de la onza? Claro. Que se le ha pasado la parada, el autobús, la guagua, porque se queda dormida. Porque está echando un sueñito ahí. Sí, entonces hay que andar pendiente. Entonces si está comiendo en estos momentos, disfrútela, pero recuerde que el volumen, si va a seguir trabajando, deje un poquito para más tarde. Para más tarde, de verdad, para la merienda. Muchísimas gracias, doctora Victoria de la Cruz. Siempre un placer. Igual. Cuando regresemos, estaremos respondiendo preguntas sobre temas migratorios. Y le adelanto que le diremos cuáles son los documentos que usted necesita para poder pedir visa para ir a los Estados Unidos. Todo tipo de desperdicios se ven vertidos en plena calle en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas de ellas lanzadas por la falta de educación de algunos. Además, por la falta de zapacones en esa zona donde se venden alimentos. Pasamos con nuestro compañero Santo Castro, que está con nosotros para hablarnos al respecto. Santo, buenas tardes. Sí, buenas tardes nuevamente, Mariana. Estuve por ahí dándome una vuelta por las inmediaciones de la guasa. Es que no hay zapacones, no hay. Aparecen algunos, no lo suficiente. Bueno, no hay zapacones de parte del ayuntamiento del distrito. Me refiero a que no hay zapacones, o que hay algunos, sino de los venduteros que tienen, que venden productos, que venden, qué sé yo, comidas, que venden frutas, y ellos ponen algunos zapacones. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Si eso es posible, donde se moviliza la mayor cantidad de estudiantes futuros profesionales. Vamos a ver. Estos son las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente aquí en la Corre Isidrón. Las calles llenas de basura. Y pasan por aquí estudiantes, los futuros profesionales. ¿Se concibe que haya tanta basura aquí así? ¿Dónde pasan los futuros estudiantes, profesionales? No, es posible. Tenemos que tomar conciencia. ¿A qué usted cree que se debe que haya tanta basura así? A las personas y a los estudiantes. ¿Estudiantes y los futuros también? Sí. ¿Aparecen algunos zapacones aquí de la gente que vende? Algunos, pero algunas personas son sucias. No contribuyen con la higiene. Hay estudiantes que tú crees que tengan la cultura de tirar la basura en zapacones. Hay algunos que sí, pero por ejemplo, yo en lo personal no la tiro. Yo siempre jugo en un zapacón porque hay zapacón en la universidad, en todas las esquinas de zapacones. Está feo la basura. Está feo, ya usted sabe. Yo le insolto que por lo menos tiene la basura en el zapacón porque imagínate tú. Yo sé de mí. No puedo ser parte y sé de los demás. Yo mantengo siempre mi zapacón. El que quiere, el que te digo, amigo, mire un zapacón aquí, tírelo en la caja, venga. Que a mí no me cuesta nada botarla donde debe de ir. ¿Hay alguno estudiante que tira la basura en la calle, tú consideras? Sí, claro, hay muchos que lo tiran. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a esos muchachos? Que no, que hay zapacones que tienen que ser limpios, apoyar, ayudar al medio ambiente. Y debemos poner nuestro grano de arena. Si tienes un vaso, guárdalo hasta que llegue donde haya un zapacón. Y no lo tiro en la calle. Claro que sí, vamos a guardar. Nos comimos una papita, nos tomamos un refresco. ¿Qué nos cuesta? Guardar en nuestro bolso, en un bolsillo, cualquier tipo de desperdicio. Y esperar hasta llegar a un próximo zapacón a botarlo. Evidentemente que deberían haber zapacones en todas las esquinas. Pero aparte de hacer la solicitud a los ayuntamientos de nuestras demarcaciones para que coloquen los zapacones correspondientes, nosotros también poner de nuestra parte en lo que llega a esa solución para no sumarnos al problema, sino ser parte de la solución. Ahora vamos a pasar a otra información, preguntarle si usted se considera una persona emprendedora, ha emprendido algo, de lo cual usted se siente orgulloso. Pues varios jóvenes fueron reconocidos la mañana de este viernes en el Auditorio Mauricio Baez en torno a esta temática del emprendedurismo. Nosotros venimos del populoso sector de Villa Consuelo, estudiamos toda una trayectoria en ese sector viviendo también. Tenemos nuestras instalaciones principales ahí. Mi papá tenía un colmado, en la cual fue que iniciamos cuando teníamos 14 años. Si usted se propone una meta, que ese sea su objetivo, esa meta, cada vez que usted despierta, usted que vaya hacia su objetivo. Porque en la vida tenemos que proponernos algo y si lo hacemos con carácter, con calla al día y que esa sea la prioridad de nosotros, siempre vamos a lograr el éxito. Sí ha sido un trayecto muy fuerte. Vivo en el barrio de Gualey, toda la vida he intentado emprender, emprender, emprender y los proyectos siempre se caían. Y mucha gente decía, pero es que tú no tienes dinero. Yo le decía, pero tengo fe. No es fácil. Hay que luchar, hay que sacrificarse, hay que velarse cada noche y hay que ir contra la corriente, contra un país donde no hay un apoyo, donde no te apoyan económicamente. Pero sí tú puedes decir, lo voy a seguir intentando, porque recuerda que tú vas a llegar hasta donde tu voluntad de ser. Este reconocimiento fue otorgado en el marco de una feria de emprendedores realizado en el anfiteatro de Mauricio Váez. Entre tanto, un bombero murió al caer en una mina de ámbar en el valle. Esto es en la zona este del país. Willy Peguero, corresponsal en esta zona, nos amplía esta lamentable historia. Indignación e impotencia es lo que se vive por la muerte del joven José Luis Mañón, de 29 años, quien era miembro del cuerpo de los bomberos del municipio del valle, que por motivo por el bajo salero que devengaba de aproximadamente mil pesos, decidió irse a extraer ámbar a una mina, donde perdió la vida cuando éste subía el hoyo de más de 70 metros de profundidad. Bueno hermano, esto es una noticia lamentable, porque ese joven siendo bombero, de que ganando mil pesos, es lo bombero, entonces tuvo que dejar los bomberos para irse a buscar ámbar, para buscar el sustento de su familia y sus hijos. Y mira, subiendo un hoyo de ámbar, se derrumbó y falleció. Eso es el caso lamentable en esta provincia de Atomayor, que los bomberos estén pasando látimas. Dígame usted, ¿qué va a hacer un pobre infeliz teniendo dos o tres muchachos, o una casa a veces que haya que pagar mil pesos mensual? Mira ese pobre infeliz, mira qué caso tan lamentable para nuestra provincia. Tuvo que acudir a Echadí, a buscar ámbar, para poder el sustento de su familia. Dos bomberos pidieron al presidente Medina que envíe los equipos de trabajos, ya que lo prometió en una de sus visitas sorpresas. El presidente nos prometió dar una ayuda y hasta ahora no ha llegado nada. A mí personalmente me prometieron el financiamiento de 100 winches, como ustedes ven que son lo que tenemos por aquí, yo soy el inventor de esos winches. Pedirle al presidente de la república que le mande a retoparla o le mande algo para que ellos, los que van a buscar el sustento de su familia, sepan cómo van a trabajar y no arriesgarse, subiendo un hoyo de tanta profundidad para buscar un chin de ambas para mantener su familia. Con la muerte de Mañón suman cuatro fallecidos de personas, donde su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y nací en San Pedro de Macorís para determinar por medio de autosia la real causa de esa muerte. Ahora hablemos de noticias en el ámbito internacional, pero que nos llegan muy de cerca a los dominicanos. Queremos que vean estas imágenes, unas imágenes de celebración. Este caballero que ven ahí es Antonio Delgado, él es dominicano, acaba de ser elegido representante por Nueva York. Esto sucede en el marco de las elecciones de mitad de periodo celebradas esta semana, las que dejaron un congreso diverso, en el que los latinos, escuche bien, los latinos tendrán una representación sin precedentes. Esto es más evidente en la Cámara de Representantes, Cámara de Representantes, para que usted entienda bien, vendría siendo como un equivalente a la Cámara de Diputados que tenemos acá en nuestra República Dominicana. En esa Cámara de Representantes estadounidense habrá al menos 37 miembros de origen latino y en el Senado habrá cuatro más representando los derechos de los latinos. Así que felicidades para él. Y bueno, otro hombre que también está triéndose con la última muela es Adriano Espaillat, también dominicano, ya lo conocemos, porque había sido el primer dominicano en ser elegido representante. Ahora los reeligieron y queremos felicitarlos a ambos y que les invitamos a que sigan luchando por los derechos de los latinos, de los dominicanos que residen en territorio norteamericano. Muchas felicidades. Y hoy damos continuidad al especial Las Propiedades de Trujillo, Caprichos del Tirano. ¿Qué se debe hacer con las propiedades que pertenecieron en vida al dictador? En breve estamos contándole, veamos. Aquí va a haber que hacer un museo histórico de la era de Trujillo y de la Constitución. Desde ese punto de vista quise plasmar con sus obras, con sus casas, que hoy deberían ser patrimonio nacional y hoy están en el abandono. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ellos está la esperanza de la patria. Mataron al chivo en la carretera. Esa es dictada, es una especulación de las enemigas. Mataron al chivo en la carretera. No lo va a conquistar nunca. ¿Qué se lo merece? Mataron al chivo y no me lo dejaron. El chiquillismo no concebía nada. Humilde, sencillo, tenía todo que ser hiperbólico, grandioso, espectacular. Como sus grandes mansiones, una de ellas ubicada en el cerro de San Cristóbal, el Castillo. La casa de Caoba, la edificación predilecta del dictador Rafael León y de Astrujillo. En donde me encuentro sentado es precisamente la casa de Najayo. Una de las propiedades más exóticas que pertenecieron al tirano por estar precisamente justo a una costa hermosísima. Esto a mis espaldas es lo que conocíamos como la Hacienda María, una edificación importante de las propiedades que poseía el tirano Rafael León y de Astrujillo Molina. Si algo ponía en evidencia la opulencia de Rafael León y de Astrujillo, fueron precisamente sus vehículos. Marcas como la Chevrolet, Buckart y Cadillac eran parte de los juguetes que componían su garaje. Aquí tenemos el carro de Balaguer, el carro presidencial de Rafael León y de Astrujillo Molina, el carro de Ramfis Trujillo, otro carro del dictador y al final un Jeep Wheelie, que también perteneció a uno de los jefes de las Fuerzas Armadas de la época en la que el dictador gobernaba la República Dominicana. ¿Y qué se debe hacer con las propiedades y pertenencias del tirano que aún permanecen? ¿Se debe hacer un museo sobre la era de la dictadura? ¿O debemos permitir que estas cosas se sigan deteriorando hasta finalmente desaparecer? Sabemos que en 2010, en calidad de diputado, sometió el proyecto de ley que proponía la creación de un museo histórico sobre la era de Trujillo. ¿En qué consiste ese proyecto y por qué usted entiende que eso todavía debiera ser tomado en consideración? La idea que quisimos plasmar, que está en el proyecto, es hacer un museo histórico de la era de Trujillo, en el que recogiera todo, absolutamente todo, desde lo muy malo que fue hasta las cosas buenas que pudo tener. A ver, nosotros en San Cristóbal, que no tenemos muchas fuentes de turismo, pensaba yo que, y todavía lo pienso, que una de las fuentes principales para hacer turismo histórico era hacer un museo para que recaudáramos fondos desde el punto de vista económico por la atracción que tiene un museo desde el punto de vista histórico y en ese sentido lo planteamos. Usted va a la iglesia de la Consolación y en el sótano tenemos el ataúd y la bandera donde enterraron al dictador. Que eso perfectamente pudiera estar en un museo, miles de pertenencias que están en manos privadas, que yo en mi proyecto las puse para que fueran patrimonio del Estado. Usted va al Museo del Hombre Dominicano y se lo han llevado todo. España, que es la madre patria, le está sacando beneficio a un muerto que fue dictador que se llamó Franco, con un museo del Valle de los Caídos. Nosotros pudiéramos estar haciendo lo mismo, sacándole dinero a un muerto que fue un dictador. Usted le puede llamar sátrapa, malo, criminal, asesino, que lo fue, pero vamos a sacarle beneficio a eso. Usted se encuentra que en México hay el Museo del Narcotráfico. Usted se va a Inglaterra y está en el Museo de Jack el Destripador. Que casos insólitos de museos que tenemos en el mundo, que perfectamente pudiéramos tener un museo nosotros, de la era de Trujillo, ni siquiera el Museo de Trujillo. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ellos está la esperanza de la patria. Y por dónde andará de Cires Santos, nuestra querida compañera. Me cuentan que anda en una feria de inventos y que tiene cosas buenas que contarnos, así que vamos a ver por dónde arribó ella y que nos dé detalles. Háblenos un poco de esta feria del inventor que ha creado la institución. La actividad surge a propósito del calendario del Ministerio de Educación, en donde tiene establecido que el 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor. Y ante esto, y la importancia que tiene para nuestro país, el que los jóvenes se involucren en los temas de innovaciones, de invenciones, nosotros propusimos y se aceptó celebrar una actividad que la hemos denominado Feria de Inventos 2018. Entonces, en esta primera versión, los jóvenes van a replicar inventos que ya existen. Lo van a recrear de la manera tal como se hicieron en sus inicios, y a partir de ahí que conozcan cuál ha sido la evolución, la característica, para que se motiven realmente y en próximas versiones ya ellos puedan mejorar o hacer sus propios inventos. Háblanos un poco de lo que es el motor, este motor que tienen aquí en esta Feria de Inventos. Bueno, este motor es el primer motor de Michael Faraday, y está compuesto por bobinas, clip, alambre de cobre, y esta cantina contiene agua y sal y está cubierta de aluminio. El agua y la sal contienen electrolitos y esto hace que la corriente fluya más rápido. ¿Qué tiempo les tomó para hacer esta réplica? Bueno, esto nos tomó un día, un día entero. Prenos un poco de este invento del manómetro, es uno de los que está aquí en la Feria, cuéntanos. Bien, el manómetro es un instrumento que se utiliza para medir presión, el circuito celerado también se utiliza para introducir refrigerante a la nevera y también a los aires acondicionados. Ah, yo te ayudo, ven. Qué bien, qué bueno ver a nuestros jóvenes tan empoderados, con tanto conocimiento, aplicando lo que aprenden en nuestros salones de clases, y qué bien que el Ministerio de Educación motiva de esta manera a que estos inventores, ¿verdad?, recreen e inventen cosas nuevas. Pero vamos a pasar a otro tema, hablar de temas migratorios, porque siempre hay muchas preguntas y la especialista en migración, Marisol Ramírez, está con nosotros para responder. Óyeme, el WhatsApp, full de preguntas de dominicanos que quieren saber cómo gestionar esa visa. Claro que sí. Claro, y estamos dispuestas. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bien, muy bien, Marisol. Muchos tapones. Muchos tapones en la calle, pero estamos aquí al pie del cañón y vamos a escuchar la primera pregunta. Sí, así mismo es. Claro que sí. Doctora, quería saber, para que él sí puede decir sobre la visa de turismo, ¿verdaderamente qué pide el cónsul? ¿Qué es lo que pide el cónsul para la visa? Sí, verdaderamente, ¿qué le digo? Que no hay un perfil específico. Esa es una pregunta muy interesante, porque no hay un perfil así específico que pidieran, pero sí, no podemos apartar. ¿Cuáles documentos? Es que todo va a depender, Mariana, realmente de lo que haga la persona, porque un empleado tiene que llevar documentaciones diferentes que una persona que sea independiente. Aquí más bien es, hay que chequear perfil. Lo que yo le digo a las personas, y estamos en buen tiempo ahora, a final de año, es que busquen una asesoría para que evalúe sus probabilidades, y en base a esas probabilidades económicas, laborales y familiares, entonces es que vienen los requisitos. Sí, porque hay una cosa, y la gente dice, no, yo voy a pasar, y gasta un dinero que quizás... A gastar, yo le digo a la gente, comiencen pagando 2 mil pesos, 3 mil, depende del abogado, que sea, y se hace una asesoría, se evalúa un perfil, y en base a eso, entonces se da una recomendación. Perfecto, la siguiente pregunta. Cuando tú tienes tu madre allá, y ella te pide, y tú eres mayor de edad, yo quiero saber en qué tiempo te sale la residencia. Él les ha hablado de una petición, que es pedido, ¿verdad? Sí, dice, proceso de residencia, si uno de tus padres vive allá y te piden para viajar al país, eres mayor de edad, ¿cuánto tiempo te tomas? Exactamente, si es mayor de edad, lógicamente, es un tiempo de espera de 7 años, si entran en la categoría F2B, y algo muy importante de esa categoría, y es que no se pueden casar, porque si se casan en ese proceso, se caen, y muchas personas lo siguen, obtienen la green card, y posteriormente tienen muchos problemas, porque entonces recibió una green card... Siendo soltero. Exactamente, entonces eso es producto y puede ser una deportación. A mí. Claro, lo pueden deportar. Si usted tiene unos amoritos, espérese un rato. Unos amoritos tiene que ser tranquilito. Bueno, las parejas de ahora es así que lo hacen. No se me desespere, no se me desespere, siguiente pregunta, Marisol. Yo estoy pedido desde el 13 de noviembre de 2017. Mi esposa me pidió, vamos para un año, casi mente, y todavía no me ha llegado la aceptación. ¿Por qué no me ha llegado la aceptación? ¿Y qué tiempo dura ese viaje? Mi esposa es residente. Una petición que dura realmente son dos años. Ahora se ha cambiado un poquito el procedimiento, porque anteriormente enviaban dos noticias, que es donde decía, ya recibimos, y el posterior era, ya está aprobado su caso. Ahora, la tendencia que he visto, que en la primera notificación ya está en la fecha del caso. ¿Y qué pasa? La fecha y el número de casos. Ya cuando están esas dos cosas, que se llama la Priority Day, que es la fecha de aprobación, y también está el número de casos, ahí ya no le tiene que llegar más nada, hasta que falten aproximadamente como seis meses para esa petición. Y usted dijo que es de 2018. Por ende, 2018. 2018, perdón, 2017, son dos años. En el 2019 estará lista. Ah, buenísimo. Tenemos una última pregunta. Sí, 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 cómo no. Vamos a ver. Mi mujer, que estamos unidos en Unión Libre, no puedo casarme con ella porque está pedida. Desde el 2013 está pediendo que le salgan los papeles. Sus papás ya son residentes y entonces están esperando en ese proceso. La segunda pregunta mía es, ¿yo puedo sacar mi visa normal? ¿Me afectaría eso a mí para cuando ella se vaya me pueda pedir o no? Ahí yo tengo un poco de duda con eso. Que le dé su punto de vista. Mi punto de vista es lo siguiente. Lo que estuvimos hablando, ellos saben, viven en Unión Libre, lógicamente no se pueden casar por lo mismo que acabamos de explicar. Y con relación a si él puede buscar visa. Sí, él puede, pero volvemos de nuevo a que debe evaluar tu perfil. Y hay algo muy importante. No puede mezclar el nombre de su pareja o novia exactamente porque se supone que la persona debe estar soltera. Y si ellos quisieran, si ellos quisieran cuando llegue el momento de la última investigación, si se encontraran que esta persona en ese tiempo estaba unido, aunque sea en Unión Libre, si quisieran, le pudieran estar revocando. Entonces yo generalmente lo que aconsejo es que vayan de manera independiente. Porque lo importante y lo que la ley se respete en este sentido es que no se casen. Ah, perfecto. Eso es así. Si no pueden casarse, cariñitos tienen que dejarlo para más adelante. Sí, esperar los procesos. Exactamente. Eso es lo más importante. Esperar los procesos. Sí, porque a veces la gente se desespera y piérdelo mucho por lo poco. Así mismo. Y no hay que desesperarse. No hay que desesperarse porque si eso es algo seguro, seguro. Y lo importante es que sea bajo el marco de la legalidad. Así mismo. Eso es así. Así que ya usted sabe, si se quedó con más preguntas, sabemos que no podemos responder todas, pero Marisol Ramírez está en las redes sociales para que usted también le contacte directamente. Y cualquier duda, ella le va a ir respondiendo. Así mismo es Marisol Ramírez, Visa Info, y todos los sábados a las 6 de la tarde en Antena 21 con mi programa. Vayan también a mi canal de YouTube y denle a la campanita Marisol Ramírez, Visa Info, papá, y suscríbanse. Ah, muchísimas gracias Marisol por siempre aclarando nuestras inquietudes. Y qué bueno saber que ya tenemos esas informaciones. Páganme a la pata y andar como debe ser. Así mismo es, exactamente. Gracias. Y añoña la visa. Y añoña esa visa. Muchísimas gracias Marisol. Cerramos esta emisión con imágenes del concierto de Juanes. Estuvo aquí en la República Dominicana, pero un concierto privado en Punta Cana, muy exclusivo. Así nos despedimos en este Viernes Social. Muy buenas tardes. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!